canales el día de ayer fue increíble por lo menos como él solo prácticamente termina remontando el partido que Rayados tenía perdido es increíble se trajo este jugador para estas situaciones y en momentos importantes le había faltado este es uno de esos momentos cruciales para demostrar que tiene esa sangre caliente para poder sacar momentos de esta magnitud de este calibre en los que Monterrey está en desventaja lo de los penales ya lo habíamos visto de hecho al principio en los penales era lo que más marcaba el Monterrey con este jugador era era certeza que iba a marcar el penal pero conforme pasó el tiempo Sergio Canales también se convirtió en un jugador que marca goles en jugadas importantes de larga distancia corta distancia creando oportunidades y el día de ayer demostró porque es un jugador también pagado porque fueron tan insistentes contraerlo desde el real betis y que está rindiendo frutos al menos en algunos partidos su estancia en rayados